7 de la noche con 57 minutos y lo prometido es deuda como todos los días la farasona pero la persona tiene una peculiaridad no siempre es la misma que la mamalona que la frase intensa que la frase tóxica el día de hoy es la frasona cuchillito de palo porque duro y dale duro y dale y nomás no entendemos hasta que llegamos al hospital a que estamos en el funeral pero es una realidad que se está viviendo así es es una realidad que sigue el COVID la gente se está yendo a vacunar los mayores de 60 años bueno pues la gente tiene que entender te doy la frasona y tenemos con todos los saludos la transmisión en radio y también a través del facebook de fiesta mexicana xhbion porque se aproximan los días santos los días santos de la semana santa y si no sabe resucitar te lo digo te hago la pregunta hay alguien que sepa resucitar hay alguien que diga yo soy súper mano me enfermo yo soy un dios o sea el fiel de cuesta yo va a resucitar no me voy a enfermar se aproximan los días de la semana santa los días santos y si no sabe resucitar por favor no te expongas a contagios esto aplica para todos los casos en el mundo mundial para todos no salgas a lugares concurridos como playas reuniones masivas fiestas clandestinas y luego te vas a quejar porque vas a aparecer en el hospital tú o tus familiares ya que estén internados nos lo mató el doctor al final de cuentas el doctor tuvo la culpa que el doctor te obligó a ir a esos lugares a esas fiestas clandestinas que dice no me pasa nada tengo superpoderes wow si yo soy la mamá de tutankamón no nadie somos así todos nos podemos enfermar no hay persona que no se enferme ya pasó a presidentes ya pasó a gobernantes ya pasó a gente del medio del entretenimiento ya le sucedió a todos la razón a cuchillito de palo del día de hoy es se aproximan los días santos de la semana santa que ya estamos hoy día lunes y si no sabe resucitar no te expongas a contagios eso aplica para todos los casos en el mundo mundial si vas a la playa si vas aquí si vas allá mejor vete un lugar privado o sea vete no sé una casa con alberca o sea si estás juntando los ahorros que es la única salida que tienes de vacaciones a un lugar que no haya personas aquí si les vale efectivamente y después dicen ay es que estamos enfermos en casa es que no no voy al hospital no me voy a recuperar o luego llegan y dicen nos lo mató el doctor ay sea por dios pero ya andan en fiestas ya andan en bares ya andan en antos ya andan con todo se les olvida que estamos en pandemia a nivel mundial pero ahí síguele 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 y que te valga verdad por aquí nos dicen les vale pedro pablo jalisco vámonos a todos los saludos que hay en el facebook de fiesta mexicana por acá está octavio ramírez también lady temores también la transmisión sagrario arredondo también flor elía castañeda cómo estás los lópez les vale sí salmos y él lo dice es verdad arturo martínez también hola guapo buenas noches cristi cabrera jorge muñoz también herramientas carmona ahí está conectados con nosotros también está liliana sánchez también lupita hernández sacarías de anda salvador silva también está jorge muñoz olorio torres cruz iván ríos berenice cómo estás comadre toda la gente que se está conectando también por acá es evit zúñiga hernández desde california también torres cruz jaime alberto cordobalemos también la maestra ol y ahí se van conectando también isabel ibáñez vicky garcía daniel losa bueno para que nos ayuden a crear conciencia que también compartan el día de hoy esta frazona porque hoy le llamamos la frazona cuchillito de palo porque duro y dale duro y dale la gente no entiende si se van a cuidar que cuiden a todos salud desde robles tlajumulco nosotros vamos a la segunda hora aquí en fiesta mexicana regresamos con más porque viene el papapaquete jalisco viene súper recargado también continuamos pasando los datos de jorjito jorjito y su mamá rose alvarado que es una triste noticia aquí en méxico aquí en tlaquepaque porque es el niño es el caso tlaquepaque que nos compartió nuestros amigos de tráfico cmg armando villarreal también ahí a daniela calvario que el niño lo apuñaló su papá su papá lo apuñaló con unas tijeras de cortar el pasto con más de 36 puñaladas si usted quiere ayudar le pasamos los datos para que apoye esta familia de jorjito y rose alvarado también por acá nos dice lady temores si no van a resucitar como jesucristo así quédense en su casa también sacarías de anda dice desde a tenquique jalisco octavio ramírez héctor armando vázquez romos que le mando saludos a la familia alvarado vázquez alvarado también desde rock point sonora enrique garcía qué tal también víctor venegas también lorch lópez que dice los días santos no son vacaciones son para reflexionar efectivamente también acá nos dice hola pedro pablo saludos a la vidriera gonzález y al rito de igareda urrutia lupita también lady la garcía salud mi pedro pablo tu compa el gabo también laura lópez también desde quintas del valle tlajomulco pedro chávez carlos sánchez liliana sánchez jesús gutiérrez a todos vámonos a la segunda hora regresamos con más no le cambies gracias por estar aquí la frasona cuchillito de palo gracias muy buenas noches también saludos hasta santa rosa california chano quintero octavio ramírez vamos a continuar porque viene el paquetazo jalisco aquí en fiesta mexicana salud cordiales oscar silva yo soy pedro pablo jalisco continuamos ahora a través de la radio segunda hora gracias buenas noches víctor venegas